esta es una válvula que le vamos a utilizar una válvula normalmente abierta esta válvula va a ir después de un retro lavado o en casos especiales utilizamos para cerrar el paso para mantener más presión en casa de máquinas entonces ahorita esta va a trabajar normalmente abierto mismo funcionamiento con la válvula de retro lavado viene aquí el agua aquí tenemos presión antes de la válvula aquí está la flecha esta válvula tiene diferente tiene presión aguas de arriba presión aguas de abajo acá y dos conexiones de cámara que están aquí entonces tengo presión aguas de arriba que está aquí en el solenoide y el otro que va al comando del gasol este es el común y normalmente está conectado este con el de acá es decir que viene el agua empuja la cámara empuja el diafragma y lo vacía y desfoga por aquí y está normalmente abierto cuando yo mando la señal eléctrica permito el agua que pase por aquí desfogo un poquito de esta cámara activo el mecanismo dejo ingresar agua por esta parte de aquí pasa recto llena la cámara más la presión que tiene del resorte se genera una presión mayor a la presión que tengo acá aguas de arriba y por lo tanto la válvula se cierra es el funcionamiento inverso de una válvula una válvula eléctrica todo el tiempo está cerrada y cuando mando la señal se abre esta va a estar todo el tiempo abierta y cuando yo mando la señal lleno la cámara cierra la válvula y me permite tener más presión en la casa de máquinas para poder hacer el lavado de filtros todo para tu riego riego ecuador